Para vos nena, si No te vayas, no te vayas nena, quiero tenerte cerca para estar contigo No te vayas, no te vayas nena, quiero tener tus labios cerca de los míos No te vayas, no te vayas nena, quiero tenerte cerca para estar contigo No te vayas, no te vayas nena, quiero tener tus labios cerca de los míos Y si me dejas tan solo un momento, es un tormento mi prisión en el cuerpo Porque mi alma con tu amor se nutre, y así se curte para no morir Porque eres todo para mi No, no te vayas por favor No te vayas, no te vayas nena, quiero tenerte cerca para estar contigo No te vayas, no te vayas nena, quiero tener tus labios cerca de los míos No te vayas, no te vayas nena, quiero tenerte cerca para estar contigo No te vayas, no te vayas nena, quiero tener tus labios cerca de los míos No te vayas, no te vayas nena, quiero tenerte cerca para estar contigo No te vayas, no te vayas nena, quiero tener tus labios cerca de los míos Y si me dejas tan solo un momento, es un tormento mi prisión en el cuerpo Porque mi alma con tu amor se nutre, y así se curte para no morir Porque eres todo para mi No, no te vayas por favor No te vayas, no te vayas nena, quiero tenerte cerca para estar contigo No te vayas, no te vayas nena, quiero tener tus labios cerca de los míos No te vayas, no te vayas nena, quiero tenerte cerca para estar contigo No te vayas, no te vayas nena, quiero tener tus labios cerca de los míos No te vayas, no te vayas, quiero tener tus labios cerca de los míos